Yo no sé, pero cuando yo te vi me enamoré de ti Y sé que por el tiempo no me puedo enamorar más de ti Por eso te dedico, ya que tú para decirme Que yo siempre puedo ser feliz Mi corazón es para ti 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 Solo para ti Si te hacen algo, la caricia, tu bella sonrisa que yo Me enamoré de ti Tal vez serán esos sus gritos que son muy lindos que yo Me enamoré de ti Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Muy lindos que yo Me enamoré de ti Si este corazón es para ti Mi corazón es para ti Si este corazón es para ti Es para ti Mi corazón 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 es para ti ¡Gracias!